Bueno, es muy importante porque es el segundo que se está poniendo en marcha en la provincia de Formosa. El primero fue en Ingeniero Juárez, el distrito número uno. En este caso está en el distrito número nueve, que tiene en la nueva Formosa, pero también de los barrios aledaños que componen este distrito. Es un centro a primer nivel de atención, es decir, de primera escucha, en donde cualquier vecino se puede acercar hasta este lugar para requerir la ayuda que precisen. Aquí hay un equipo que le hace el diagnóstico y le orienta a cómo continuar su tratamiento. Ahí ya se hace cargo otro equipo, que se hace cargo del tratamiento específico de anteambulatorio, y si es necesario su internación, también se hace desde acá mismo, todo el trámite para que se pueda llevar adelante una internación en la complejidad que se requiera. ¿Cómo sigue lo planificado con referentes al IAPA? Bueno, nosotros las instrucciones que tenemos del gobernador es que vamos a poner en marcha un centro de primer nivel de atención por semana. Así que la semana que viene ajustaremos los detalles para poner en marcha algún otro acá en Capital, que son varios barrios en donde vamos a estar poniendo en marcha estos centros de atención. Gracias. 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 Gracias.